El aplauso que se escuchó anoche cuando llegaron las 768 mil vacunas desde China. Ahí tienen ustedes ese recibimiento con aplausos a la República Dominicana. Evidentemente los recibimos esperanzados, estas vacunas tan necesarias para volver de algún modo a la normalidad. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, esos 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de mi canal de YouTube, vamos allá, miren ustedes. A la gente que se suscribe, ahí tienen ustedes, yo les agradezco mucho por esa permanencia. Ahí estamos transmitiendo todos los días y bueno, no olviden suscribirse a los que se están sumando a esta hora de la mañana a la transmisión. Pues gracias a tantísima gente. Yo debo ser agradecida, evidentemente, porque ha sido la gente la que me tomó en sus brazos para que este programa fuera posible. Así que yo les agradezco a esta hora de la mañana, como mucha gente se suma, digamos, a las 11 de la mañana. Y luego ven el contenido, participan y lo difunden. Muchísimas gracias. Quiero decir sobre las vacunas que hace algunos días le he estado refiriendo, he tenido acceso al consentimiento informado. Básicamente es un documento donde dice que todas las preguntas que usted tenga se la han respondido el personal sanitario. Las embarazadas, las personas con temperaturas altas, las personas que tienen alergias intensas a medicamentos, las personas con enfermedades autoinmunes deben consultar a sus médicos. No se está recomendando en muchos casos, menores de 18 años tampoco. Porque alguien me preguntaba, ¿y por qué los más jóvenes no están de 18 años? Bueno, ¿por qué no? Tenemos una situación estable en el país con el número de personas que está resultando afectada de COVID. De todas maneras, en este momento hay casi mil personas ingresadas. Poco más de 200 están en cuidados intensivos, el resto está en hospitalización. Y yo quiero decirles algo a la gente. Yo sé que mucha gente está con el programa FASE. El programa FASE se hizo en la gestión gubernamental cuando comenzó la pandemia con la idea de ayudar a las empresas que iban a tener una baja en sus ingresos, que iban a tener una baja en sus ventas, para que no fuera necesario despedir a sus trabajadores. La idea era que el gobierno pagaba una cuota del salario del trabajador y el empresario pagaba la otra y no necesitaba tirar a ese trabajador a la calle. En la práctica lo que pasó es que muchas empresas no cancelaron a esos trabajadores, lo dejaron en fase, porque hay trabajadores que te dicen, bueno, pero para que me cancelen totalmente, mejor que me dejen en fase. Lo dejaron en fase, pero no lo cancelaron. Es decir, las empresas siguieron con una relación contractual, pero le dijeron, oye, yo no tengo dinero, yo no te puedo pagar, el gobierno está pagando fase, cobra tu fase y quédate ahí. Esto lo que significa es que el trabajador cobra solo una parte y lo hace desde su casa, porque esa es la gente que se quedó en fase y de alguna manera se quedó como hasta agradecida de un empleador que en vez de votarle, le dejó en fase. En fase, desde el mes de marzo hasta el mes de enero, todos los trabajadores que están en ese programa y que son de empresas privadas en todo el país, tenían el seguro médico de la AFP. Pero, ¿qué pasa? En el mes de enero, según una disposición que se adoptó, toda esta gente sale del seguro médico formal, ya no tienen ARS y pasan al régimen subsidiado. Pero, evidentemente, para mucha gente eso es un significado de retroceder y no deja de ser cierto, aunque yo le digo que el régimen subsidiado tiene su utilidad. O sea, pero mucha gente en nuestro país ha quedado sin seguro médico, hay instancias privadas sobre todo que no reciben seguro médico. Y nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo, la gestión pública ha sido para que la gente tenga seguro privado, o sea, privatizar la salud y el servicio público ha sido decadente. Desde ese momento, mucha gente está solo en el régimen subsidiado. Entonces, a la gente que está en fase, yo le quiero decir, su seguro ya no está en el régimen contributivo. No vaya y se interna en una clínica con un carnet de un ARS que usted dice, ah, yo tengo un carnet, yo estoy en un seguro, y se va. Y de repente, cuando sale de la clínica, es que se da cuenta que tiene que pagar todo, porque esa clínica no está en el régimen que tiene, en todos los oferentes de servicios que tiene contratadas en ASA, que tiene régimen subsidiado. Lo primero que debería hacer alguien que esté en esa circunstancia es verificar la situación con su empleador. Es decir, una situación que no puede ser indefinida. Si me vas a liquidar, líquidame, hacer un proceso con el Ministerio de Trabajo, lo que sea, y verificar en SENASA cuál es el derecho que le otorga tener un carnet del régimen subsidiado, que es el régimen estatal. El régimen contributivo es otra cosa. Ahora, le puedo decir una cosa. Para el régimen subsidiado, por ejemplo, una buena parte de los centros, incluso la Plaza de la Salud, me dijeron, aparecen algunos, algunos centros están en el régimen subsidiado, tiene cobertura en algunos aspectos. Tienen que verificar. Yo le pido que verifique. Si usted interna a un paciente, usted lo va a ingresar, es verdad, si es de emergencia, usted corre de emergencia. Lo mejor en el COVID es no correr, no dejar que la gente se apalatre, se dañe, se esté muriendo. Y aquí tenemos esa costumbre, salir con la gente cuando está muriendo, ven buscar una ambulancia, y por la calle sentimos que estamos haciendo algo. No, la salud debe ser preventiva, es decir, cuidar antes, cuidar a tus ancianos antes, ves que tiene una fiebre, ya van a su médico, va, y te evita ese trastorno. Mientras tanto averiguas en el seguro ya, me dicen, yo quiero una copia de toda la cobertura que yo tengo, que te la dan, le dan un correo y le mandan, o usted va y le busca física, suelen ser unos libritos que le dan a uno para uno saber a qué tiene derecho. Mucha gente se ha encontrado con la sorpresa de que no tiene cobertura. El otro problema que estamos teniendo, se está teniendo con la gente que tiene el régimen contributivo, es decir, personas que tienen una ARS, yo por ejemplo soy empleada del lugar, yo pertenezco a una ARS, es decir, tengo una cobertura contributiva porque yo pago, paga mi empleador, y entonces ese es el régimen contributivo. Cada ARS tiene unos suplidores, es decir, a veces te aparece una clínica, otra no, y usted tiene que verificar lo que más le convenga. Si usted es una persona que sus problemas son cardiovasculares, buscará los centros cardiovasculares a los que usted va, y usted dice, ah no, este no tiene esa clínica, no tiene ese médico, no tiene este proveedor, pues me traslado de ARS, que eso es libre. Cada año usted tiene derecho de trasladarse una vez al año, eso no se lo impone el empleador. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando comenzó la pandemia, la pandemia la están pagando los trabajadores, el pueblo, es decir, las ARS se han ganado más que nunca en pandemia, el gobierno no ha tenido que decir, de lo mío yo saco, literalmente, bueno, sí, hay ciertos programas y demás, pero en el ámbito de la salud, básicamente se hicieron varias negociaciones, sacaron 14 mil millones de pesos de la ARL, la ARL que es riesgos laborales, mucha gente no sabe ni usarla, aquí yo he dicho que hay empleados que tienen un accidente, caminan su trabajo y pasan muchísimo trabajo con un seguro formal, porque ignoran que a la ARL le pagan el 100% de los costos, le pagan el 100% de rehabilitación y le pagan su salario. Entonces, el sistema ni siquiera fomenta el conocimiento de la gente, mucha gente no se entera, y estos son temas que obviamente no producen mucha audiencia, a la gente no le importa, hay mucha gente que no se entera, pero cuando llega la hora de la verdad, eso es fundamental, tener esos datos. Entonces, si usted tiene un régimen contributivo, según el régimen contributivo, cuando comenzó la pandemia, hubo una disposición. Cisarril, las clínicas privadas que están en una sociedad que se llama Andeclid, y las ARS se sentaron en una mesa y tomaron una decisión, ¿cuál? Que las clínicas privadas iban a ingresar a los pacientes y que el 100% los iba a pagar del internamiento, lo pagaba el sistema. Y básicamente lo que tenían que hacer las clínicas privadas es que si usted ingresaba, como paciente ingresado, o si usted ingresaba por cuidados intensivos, ellos facturaban a SENASA, no a la ARS, sino facturaban directamente a SENASA, ese cargo, porque internamiento, lo cual le quiere decir que las ARS normales siguen teniendo una grandísima ventaja, no, no, sus ganancias y punto. Usted se enferma y eso como no estaba previsto, esa enfermedad no figura. SENASA cobraba en la tesorería y le pagaba. Usted iba con eso, SENASA le daba, le certificaba y usted cobraba en la tesorería. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que algunas ARS decidieron como salirse del acuerdo. Entonces, no se está respetando el 100% de internamiento y no se está respetando el 100% de cuidados intensivos en algunas ARS, no en todas. Yo quiero hacer un listado de las ARS que están dando todavía ese 100% de cobertura, pero no quiero ser injusta, no quiero ser poco rigurosa y eso implica más tiempo. Si alguna gente que me está mirando ha tenido la experiencia, les ruego que me lo comente. Me lo pueden comentar en el chat del programa porque sí quiero y agradezco a la gente que me ha escrito. Yo me enteré de esto porque me escribió la gente que yo no lo sabía. O sea, porque uno tiene mil cosas y mil cartones que hay que tener y no se entera de todo. Entonces, la gente le dice, oye Edith, he tenido problemas con el internamiento, oye Edith, he tenido problemas con el cuidado intensivo, entonces llamé. Cuando llamé, me dijeron que está pasando en este momento que como se venció el acuerdo que se firmó entre las ARS, Andeclid, y si se arregla, se venció en septiembre y no lo renovaron, pero se siguió pagando en la práctica sin acuerdo escrito. Es decir, que la práctica fue que se seguía cobrando el sistema y habían 2 mil millones para eso. De repente dejaron de pagar algunas ARS y algunas clínicas te cobran directamente. Entonces, es muy importante que la gente se ponga al día, que la gente sepa lo que está pasando. Además, que exijamos, porque alguien tiene que pagar que no sea el pueblo. No puede ser que usted se enferme de COVID y a usted se lo lleve en los tajos, y nosotros hemos pagado tanto en seguridad social del pueblo dominicano. El pueblo dominicano, yo quisiera pensar que las presentes autoridades, porque eso fue en septiembre, la última, se venció en septiembre, venía la disponibilidad, disposición desde el gobierno anterior. Entonces, este gobierno, su sistema de seguridad social, tiene que sentarse en una mesa y tiene que decir, vamos a ver qué es lo que está quejando a los trabajadores, qué pasa con la gente de fase, cómo es que están, que ya salieron, qué pasa con la gente que tiene un plan básico. Porque es que es la vida, es que está quebrando a las familias. Y a la gente, yo le quiero decir, iría en la voz. Si yo me enfermara de COVID, que me enfermé y no me dio grave, gracias a Dios, espero que no me repita, ojalá. Pero si me enfermara de COVID, yo no tengo ningún problema en irme a una entidad pública. O sea, las entidades públicas están brindando el mismo servicio, déjenme decirles. Lo que pasa es que nosotros estamos habituados a la práctica privada. Y es más cómodo muchas veces, o sea, la pediatra de mi hijo siempre estuvo en el sector privado, yo no tenía que hacer unas largas filas ni ir en la madrugada, como ponen aquí a las madres, con una consulta que te toca en tres meses, en cuatro meses, en cinco meses, tiene que estarse muriendo para que te lo reciba. No, yo llamaba a su pediatra, doctora, mire, mi niño tiene un ching de fiebre, ah, tráemelo, di a la, cuando tú salgas del programa, ven. No era a mí porque yo estoy en el programa, a todas nos pasa, a todos los padres, a los que tenemos un pediatra privado. Entonces, la gente pasa mucho trabajo, pero en el sector público, hospitales como el Ramón de Lara, el Marcelino Vélez, que está demasiado lleno en este, imagino que va bajando, Secanot, que es una unidad especializada, son centros confiables, o sea, son centros fiables. En Secanot, es un centro de máxima capacidad en el servicio, en todos los tipos de servicios que da, en el COVID han sido unas estrellas. Entonces, si es fundamental que usted tenga un paciente en intensivos, en el sector privado, interese a ver lo que cuesta en este momento, pero puede ir perfectamente, ahí está la ciudad sanitaria que todavía usaban poquitas camas, ingrese su paciente en el sector público, son los mismos médicos que se trasladan del sector público al privado, no le temas, son gente que han tratado a miles y a miles de ciudadanos con COVID, y la letalidad es bajita. Eso es lo que yo le recomiendo a la gente, sobre todo, pero nosotros tenemos que trabajar en este país, yo creo que en este país se ha luchado por muchas cosas, hemos tenido causas medioambientales, hemos luchado mucho por el respeto al medioambiente, luchamos por los Haitises, luchamos por Loma Miranda, luchamos, hemos convertido y conquistado la idea de que los recursos naturales tienen que ser respetados. Hoy más que nunca la ciudad, el pueblo dominicano tiene una conciencia que cuando ve a las granceras sacando arena de forma irracional, lo notifican, lo avisan, lo denuncian. Hoy más que nunca, si alguien viene en la carretera de montaña y ve que están cortando árboles, lo dice también. Bien, nadie puede estar cortando árboles sin permiso porque la gente lo dice. Es decir, tenemos esa conciencia y hay que seguir trabajando por eso y por protegerla. Tenemos la conciencia del 4% para la educación, aquí hubo que hacer movilizaciones, aquí hubo que hacer un viernes amarillo, aquí se cantaron canciones, se compusieron canciones, se hicieron décimas, la gente se manifestó, se vistió de amarillo, tomó su sombrilla y salió a la calle. Y conquistamos del presupuesto nacional ese 4% para la educación. Quizás nos faltan mecanismos ciudadanos de mayor verificación de cómo se gasta el dinero, pero lo tenemos y muchas escuelas mejoraron, los salarios de los maestros mejoraron y estamos en mejor capacidad hoy. Pero todavía este país no ha luchado por su sistema de salud. Esa es la próxima lucha y a mí me parece que es el punto número uno en la agenda de este pueblo, de la agenda de la conciencia nuestra, tenemos que ir trabajando. Yo recuerdo cuando me llamó la primera vez un activista social y me dijo, Edith, en este pueblo no se habla de corrupción, a la gente no le importa. Y en ese momento era verdad, pero ya hoy la corrupción a todo el mundo le molesta, a todo el mundo le hiera el corrupto, le molesta, lo denuncia y está pendiente. Y la gente prende los juicios y la gente quiere saber y la gente ha demandado justicia. Vamos a demandar salud, vamos a demandar un sistema que funcione mejor. Aquí hay que mejorar este sistema de seguridad social, aquí hay que tener normas claras, no puede ser que en pandemia el pueblo dominicano de sus riesgos laborales haya pagado una parte, que se haya tomado una buena proporción de dinero, millones y millones de pesos, del Ministerio de Hacienda amparados en unos bonos para las AFP. Mientras tanto, las ARS han seguido ganando, las AFP han seguido ganando y las ganancias son vergonzantes. O sea, sería importante, es importante y sobre todo debe ser un compromiso de los profesionales que entienden la materia, porque no todo el mundo la entiende. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que estar comprometidos en leer lo que nos toca, en escuchar las noticias, en edificarnos. Vamos a manejar el seguro así. No puede ser que un empleado nuestro, un muchacho que trabaje, un joven, una madre que trabaje, tenga un accidente, tenga un problema por riesgos laborales y no vaya a reclamar, y sobre el dinero, porque no lo reclama, porque no lo sabe y se quede en su casa. No puede ser que la gente no sepa. Ayer me llamaba un muchacho joven que le pasó esta experiencia en una clínica, internó a su hija, la internaron, y el seguro pagó todo. Él pagó una parte del seguro, la diferencia. Ah, bueno, pues le sacaron que tenía que pagar unos honorarios médicos y que tenía que pagarlo en efectivo, que no podía pagarlo con otro modo, que no le iban a dar factura y que era en efectivo. Yo le dije, pregúntale si es un punto de droga eso, porque solo en el punto de droga se compra en efectivo y sin dar factura. Claro, y bueno, le hicimos un pequeño lío, como dice una amiga mía, le hicimos un lío chiquito, porque era nada más reclamar y decirle, oiga, esto es un punto de droga, ¿cómo es que funciona? Y le aceptaron darle una factura. Hoy estamos procesando, a ver, para que sea la dida que verifique ese caso. Ese muchachillo lo hice porque tengo cercanía con él, lo conozco, y se lo que significa para su vida esos dos mil pesos, ni siquiera por los dos mil pesos, es por el abuso. Entonces, la gente que se entere, conozco una señora que estuvo ingresada y el médico le llamó que debía 100 mil pesos de honorarios médicos del COVID. Ella dice, Edith, si hubiesen sido 40, porque ella tiene dinero, si hubiesen sido 40, yo lo pago. Tiene dinero, pero no tantísimo, es un dinero que ella se lo ha ganado, porque el que tiene dinero, que no lo suda, lo da fácil. Pero si usted ha sudado, su vida trabajando de sol a sol, usted lo piensa. Ahora, el que se lo roba lo puede dar, y los que lo reciben dado lo pueden dar, pero ese no es el caso. Es una señora que ha trabajado duro y le querían cobrar 100 mil pesos por la espalda. No, que son 100 mil pesos. Ella dijo, no, se fue y peleó, y ella duró mucho y ternas. ¿Sabe cuánto pagó? El seguro pagó 8 mil pesos al médico y con eso se tuvo que conformar, porque eso era lo que le tocaba. Ustedes ven las diferencias. Entonces, muchas veces no lo sabemos, no nos enteramos. Por favor, a leer e informarse. Yo sueño, por ejemplo, con abrir aquí una sección fija de derechos para la gente, riesgos laborales, en seguro familiar de salud, que la gente conoce los derechos. Una cosa que añoro, aquí faltan problemas y faltan espacios que a la gente le diga exactamente lo que le toca. Y la vida, yo la verdad es que quisiera que trabajara un poquito más, para verla, para anotarla, para que usted llame y no le diga lo que me dieron a mí ayer. Cuando llamaba a la vida, que el teléfono era que esto es hasta las 4 de la tarde y no sé qué, y eso tú, un número aquí, otro número aquí, uno pone aquí, pone allí. Ay, y tú dices, bueno, mejor me voy a picodarte, esto no va a funcionar. Bueno, pues nada, yo espero no haberles cansado con esto, pero sí quería hacer esa alerta porque me parece necesario, porque es bueno que la gente sepa, cuando ingresa a su paciente, verifique y sepa las opciones que tenga y sepa lo que se está moviendo, porque nadie está hablando de eso. Voy a ir a la pausa ahora. Cuando regrese, voy a hablar de la situación de los dominicanos en Haití. Quedaron dos, están secuestrados estos jóvenes. Queremos conocer más de cerca de Haití. Y una denuncia muy grave que nos llega desde Puerto Plata y que quiero compartirles. Así que hago este cambio y estoy regresando de una vez.